Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde trataremos un tema que ha salido en muchas entrevistas, ha salido como en formato de pregunta y hablamos del tiempo, de lo importante que es el tiempo y también lo importante que es tener una gestión correcta de ello. David Tomás, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento, yo creo que es un tema que nos interesa a todos, al final a todos nos falta tiempo, todos querríamos hacer más cosas y como nos decía antes nuestro invitado que ahora nos contará, pues es quizá el mejor regalo que nos pueden hacer, regalarnos tiempo, así que con muchas ganas de hablar de productividad y de gestión del tiempo. Y también de este método fase que descubriremos junto a nuestro invitado Agustín Peral, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, empezamos con la pregunta, ¿qué es para ti un lunes? Un lunes, reto. Bueno, yo hago una cosa que me ayuda a que los lunes me parezcan un reto y no me hago bien como le ocurre a muchos desde mis clientes al principio o como me ocurrió a mí durante años, que es llegar los lunes con la semana ya planificada. ¿Y esto qué requiere? Esto requiere que el viernes tarde le dedique un rato a planificarla y si no he podido el viernes tarde lo haga el domingo por la tarde, pero es las mejores horas invertidas para ello. Hablábamos fuera de micro, que el que es tu proyecto, el que es tu trabajo, el que es ahora mismo tu pasión, trasladada a este libro, a Lidérate, nace de una necesidad personal. Toda ella va detrás de una trayectoria profesional que te llevó a esa situación. Cuéntanos, por favor. Bueno, año 2012, sabéis que, no sé si lo recordaréis, casi mejor no recordarlo, fue el año de mayor tasa de desempleo en España desde la guerra civil prácticamente. Y yo fui, pues bueno, como muchas personas, de manera justificada o injustificada, despedido de una empresa donde en aquel momento era parte de la dirección y me tocó reinventarme en aquel momento. Y como las cosas no suelen venir solas, también me pilló en un momento con muchos cambios personales, una separación, también había toma de decisiones, de inversiones no del todo acertadas, que también conllevaban muchos problemas. Tantos problemas que lo que me decían mis abogados era, mira Agustín, las cosas se solucionan, pero tantas a la vez es difícil de solucionar, porque aquí nos va a faltar precisamente tiempo. Y lo que en un principio empecé a trabajar y a indagar sobre cómo lograr solucionar problemas y ser productivo en plazos de tiempo cortos, resulta que me ha acabado convirtiendo en un experto. Y ahora me dedico precisamente a ayudar a otros en casuísticas de necesidad de ser mucho más productivos. Claro, y ahí nace este método fase que ha conseguido que muchos profesionales sean más efectivos en sus trabajos. A mí me gustaría preguntarte por ese momento, porque ahora tienes mucho éxito, tienes tu libro, trabajas con empresas enormes y también con empresas más pequeñas que les ayudas a mejorar, pero cuéntanos en ese momento, en 2012, cómo es el proceso desde que tú dices, bueno, ahora me encuentro en situación de desempleo, es verdad que tú tienes una formación y por lo tanto probablemente en ningún momento viste peligro al que no encontrarías otro trabajo, pero decides apostar por montar tu propio proyecto, por desarrollar una metodología que tiene y funciona. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? ¿Lo viste claro desde el minuto uno que ibas a hacer esto? O sea, vamos a ver, has dicho una cosa que es que por mucha formación que yo tuviera, que es verdad que tengo un buen currículum y tenía mucha experiencia, en aquel momento, y lo que pasa es que nos olvidamos de aquello, nada era seguridad de nada, es decir, es que no se generaba ningún puesto de trabajo, y cuando te digo ninguno es que lo que la gente estaba era quietecita en sus puestos de trabajo sin abandonarlos y pensando, por favor, que me quede como estoy. Era el día, era cuando hablábamos de la prima de riesgo, ¿no? Eso es, eso es. Vamos a la prima. Tal cual, ahora algún amigo me dice, ¿quieres conocer a mis primas de riesgo? Pero efectivamente es así, y yo en aquel momento tuve mucho miedo, además un miedo paralizador que en el libro, en la primera parte, lo cuento, porque también creo que es bueno que las personas que, porque lo siento, pero a lo mejor a algunos toca vivir una situación complicada tipo esta en el futuro, espero que no. Vamos a tocar madera, ¿no? Espero que no, al menos tendremos el libro para estar preparados. Exactamente. Pero sí que es verdad que siempre que me hacen esta pregunta, lo que me gusta explicarlo es porque verdaderamente nadie está libre de pasar una situación complicada en la vida, esto es cierto, lo que también es verdad que es algo que yo experimenté, que ahí tienes dos caminos, uno, lo que algunos llaman external locus of control, que es me quejo y culpabilizo a todo el mundo menos a mí mismo, y luego está la internal locus of control, que es asumo la responsabilidad individual en una situación compleja como es esta, y lo que hago es en vez de quedarme quejándome y llorando en la cama, que tienes ganas de hacerlo en ocasiones, tiro hacia adelante. Sí que es verdad que a tu pregunta es tiro hacia adelante, pero hay que tirar hacia adelante con un poco de coherencia, y aquí lo que sí que hice fue pensar lo poco o lo mucho que tenía un valor, o en experiencia donde podía tener cierto sentido, y ya empezar a tocar y a aprovechar cualquier oportunidad por mínima que fuera y abrir esa puertecita, y los comienzos fueron muy duros, muy muy duros durante aproximadamente un año, año y medio. ¿Y en ese año tú qué hacías? Estabas en casa, cada mañana te vestías, te vas a una oficina... Sí, sí, me acuerdo más perfectamente, a ver, yo recuerdo esa época que a mí enviar un correo electrónico por las mañanas me podía costar tres o cuatro horas, porque lo peor de una situación límite con un estrés tan fuerte es que te incapacita cognitivamente, tus capacidades se merman muchísimo, además. Me acuerdo perfectamente que una de las primeras clases que me dieron de oportunidad como profesor y como docente, me dijeron que tenía que ser en inglés, yo hablo muy bien inglés, y creía aparentemente que iba a poder afrontar un reto de este tipo, y recuerdo cómo me costaba el dirigir una clase en inglés cuando es una cosa que había hecho en otras muchas ocasiones, ¿no? Y la dificultad que esto supone por cómo te merman las capacidades. Lo que aquí también explico en el libro es que al final hay una teoría que le llaman la de los incrementos marginales progresivos. Si tú cada día, eso que ahora mismo te cuesta mucho, das un pasito más y logras de alguna manera esforzarte por dar un poquito más por poco que sea, pasas de una situación de incapacidad a poco a poco verte con mayor capacidad. Y esto es algo que yo creo que todos hemos experimentado, y como siempre digo, es un músculo como el de correr, ¿eh? El mismo. Básicamente, y es cierto también que cuando algo malo tiene que pasar, pasa todo junto, ¿no? Y te da esa sensación de, bueno, como más abajo no voy a estar, pues oye, solo toca ir para arriba, ¿no? Y coger ese par de pasos hacia atrás para coger mayor velocidad a la hora de avanzar. Yo creo que es muy significativo, y como tú bien dices, mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, se siente reflejada porque más que menos ha vivido una situación de este tipo en su vida, de la cual ha aprendido luego y que le ha servido para muchos momentos en su vida, ¿no? Y el hecho de, ahora, el entender que debe liderarse, ¿no? Y yo creo que es un concepto muy importante. Al final son muchos los inputs que recibimos día a día, ya no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida laboral. Y al final creo que tenemos que ser líderes ya no solo de nuestro tiempo, sino también de nuestra capacidad de decisión de cómo afrontamos este tiempo. Claro, aquí es importante, porque antes os empecé explicando que esto es un tema actitudinal. Lo primero es, yo asumo la responsabilidad individual de enfrentarme a esta situación compleja. Y esto es así, porque yo mismo me he metido en esto, porque al final también hay que reflexionar sobre lo que uno ha hecho mal, ¿eh? La otra parte también hizo cosas mal. La capacidad autocrítica, está claro. Esto es necesario, lo que llamo yo ser honesto con uno mismo. Pero luego, al mismo tiempo, uno también tiene que aprender a cómo aprovechar muy bien el tiempo siendo eficiente y efectivo, ¿no? Y esto ya no es una actitud, esto es un tema de habilidad. Es una competencia, ¿no? Algo que aprendes. Una competencia más que si hacemos un poco de análisis, nos enseñan de todo. Ahora estamos obsesionados con aprender idiomas, estamos obsesionados con sacarnos másteres, estamos obsesionados con muchas cosas que realmente son muy útiles, pero hay un tema que es el cómo organizar nuestro tiempo que realmente nadie nos enseña. Sí que alguna vez tenemos alguna inquietud y vamos a un seminario de 20 horas esperando que nos den un gran milagro, pero cuando yo hago la pregunta de, ¿tú tienes alguna metodología propia de organización del tiempo? La gente me responde, bueno, sí, yo me organizo, te voy a explicar. Yo tengo una lista de temas pendientes y de vez en cuando me la miro y tacho y digo, ya, pero una metodología. Es decir, que tú tengas un sistema que cada mes, cada semana y cada día te marque qué es lo que tienes que hacer bajo dos pautas muy importantes. Una, dedicar tiempo a lo más importante, como antes me decía David, yo mi 20-80 lo tengo muy identificado y esto es clave. Y dos, lograr no perder tiempo en un momento donde desde que he entrado está observándolo, yo está observando a cuatro o cinco personas si realmente estaban focalizadas en su trabajo o estaban en lo que llamamos la multitarea, que ya lo vemos como algo normal. Y claro, hemos caído en una trampa silenciosa de que vemos la multitarea y el interrumpirnos cada dos o tres minutos en cosas distintas como algo normal. Y esto de normal no tiene nada. Y por esto creo que es bueno que mi metodología, otras muchas que existen, la gente empiece a incorporarlas para tener o para poder adquirir esta habilidad de saber organizar su tiempo. Claro, ahondemos precisamente en tu método, el método fase. Bueno, aquí lo que yo hice fue leer de muchos expertos, que hay muchos sobre todo en Estados Unidos, aquí no hay tantos, y ver todo lo que ellos habían aportado hasta la fecha. Entonces yo lo que vi es que había metodologías que funcionaban bien, como el GTD de David Allen, bien que habréis oído hablar, pero lo que también veía es que eran muy complejas en sí mismas. Esto por una parte y por otra también echaban falta un método que fuera holístico, que fuera integral, que considerara todos los aspectos que hay alrededor de una persona. Y aquí ya me fueron saliendo ideas, pues como por ejemplo el que tenía que trabajar el tema de las energías, que es muy importante. También me salieron ideas de que había que buscar un mecanismo de lograr jerarquizar y asignar prioridades de una manera sencilla. Me di cuenta de que había un tema que estaba afectando muchísimo a la productividad y a la mía y a la de muchos otros, que es que habíamos perdido la capacidad de atención plena, que además leyendo un autor americano que es Carl Newport, él tiene un solo libro donde explica que lo que llama el Deep Work o el trabajo en profundidad ya no existe. En un libro lo explica además muy bien. Y luego también me di cuenta que era una tendencia que venía desde Estados Unidos muy fuerte, de que al final se trataba de tener buenos hábitos. Y con todo esto fui creando la metodología que además al final me salió un acrónimo que encima tiene la ventaja de que en castellano y en inglés funciona. Y como cada día me piden más, por fortuna y más aquí en Cataluña, me piden más formación en equipos globales en inglés, me viene muy bien. Y la metodología se llama FASE, que es el acrónimo de Foco, Atención, Sistematizar y Energía, que en inglés es Focus, Atención, Sistematizar and Energy. Y bueno, y esto es los pilares que hacen muy gráfico y muy entendible la metodología. Aquí a mí me gustaría seguir hablando de ella. El tema que hablabas de energía, yo creo que es uno de los gran olvidados en las empresas, porque parece que estés hablando de energía y estás hablando a lo mejor de algo místico, cuando todos sabemos que tenemos una energía vital y que nuestra energía se activa en determinados aspectos. Y no sé cómo lo ves tú, pero para mí uno de los grandes problemas de las empresas es que seguimos enrocados, o muchas siguen enrocadas, en la gestión horaria y no en la gestión de la energía. Es decir, oye, deberíamos de empezar a hablar de energía con nuestros equipos, con nuestros partners, y empezar a ver cómo pueden ser más efectivos ellos en términos de energía y no tanto marcarles un horario de 9 a 6. Sí, sí. Bueno, aquí por fortuna ya, y en muchos de mis clientes los veo, están empezando a incorporar dinámicas de flex work y de trabajo desde casa, que para mí son idóneas e ideales, y valorando luego al final a las personas, no por las horas que hacemos, sino por los resultados obtenidos. Luego también es verdad que empiezan a introducirse algunas prácticas, como la meditación y el mindfulness, como el facilitar que se coma más sano, incluso en el trabajo. Y todo esto al final es, de alguna manera, respuestas a algo que están empezando a aprender las compañías, que es que al final de nada sirve que yo le meta hoy 11 horas al día y tú le metas 8, si yo a partir de la sexta hora mi nivel de energía cae en picado, y en cambio el vuestro que os veo muy sanos a los dos, y después de la tarde que lleváis de entrevistas que os he visto, os veo muy activos, ¿no? No, pero es cierto que es uno de los handicapses, aquí en Cieberclick lo aplicamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, alguna persona que es de tarde, es decir, es una persona que tú no le puedes pedir que empiece a trabajar a las 8 de la mañana porque... Claro, son los búhos, los llamamos búhos. Exacto, los nocturnos. Tienen que tener la flexibilidad, si las metes en un horario estándar... No, 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 los vuelves locos. Los vuelves locos, no funcionan, lo pasan mal. Hasta los 11 de la mañana no hay que hablarles, son las 12. Exacto, sí, 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 esto a mí, por ejemplo, yo soy más de... A la distancia de un palo, ¿no? De mañanas y a mí me costó entenderlo, decir, yo con la energía que tengo por la mañana y le digo algo a las 10, ya le veía con una cara, entonces, al final, cuando aprendes, no, no, es a partir de las 12 y luego, oye, si quieres tener una reunión productiva, pues por la tarde con esa persona, y va a ir de maravilla, ¿no? Y luego lo que decías, lo de la alimentación, ¿no? Que no le damos tanto peso. Aquí, por ejemplo, apostamos, pues, porque hay fruta... Lo he visto. He ido a coger una manzana, pero como no estabais por ahí, no la he cogido. Oye, que sepas que ahora te puedes comer las que quieras. No, no, claro, claro, al final se trata de cuidarse uno mismo para funcionar bien la energía en salud, también el hecho de hacer deporte. Por lanzar un mensaje a lo que nos esté viendo, yo creo que aquí una parte dice, oye, y yo a partir de mañana, con lo que nos estáis contando, que puedo hacer. Lo primero es hacerse un plan de mejorar las tres energías que tenemos. La física, la emocional y la cognitiva. La física, lo que más influye en el estado físico de una persona, lo hemos hablado antes contigo, David, en tu caso, que sabes que teniendo niños pequeños lo que se sufre, es el dormir bien. Yo siempre digo lo mismo, salvo que tengas la excusa de que tengas hijos pequeños, si no duermes bien, vete mañana al médico y busco una solución. Porque intentar ser productivo durmiendo mal, no es posible. Es como intentar correr una maratón con el tobillo hinchado. Es igual, ¿no? Junto a esto está la alimentación, que como bien decís aquí, la hidratación. Y hay muchos research americanos hechos de cómo una persona hidratada es un 2% cognitivamente más capaz que una no hidratada. Es impresionante. Yo siempre le digo a uno, ¿quieres ser un 2% más inteligente? Y me dice, sí, y digo, toma una botellita de agua. Fijaros qué detalles más curiosos, pero más importantes. Luego, por supuesto, que lo que antes, y que estoy seguro que habéis pensado, lo que llamamos las recargas diarias. Al final, vosotros, el simple hecho de cuando habéis venido a recibirme y haber salido de aquí un poco y haberos dado un pequeño paseo, eso es un recharge que viene muy bien a la persona y que es necesario. En cambio, hay empresas donde cuando llego, alguno me dice, no, aquí somos capaces de hacer reuniones de 3 y 4 horas sin movernos. Digo, pues sí que vamos mal, ¿eh? Y hay cosas que cambiar, ¿no? Y luego, la vitamina D, que por una parte se consigue desde la alimentación, por otra parte con suplementos, pero el sol, las posiciones solares, fundamental. Y encima estamos en un país donde esto es sencillo, ¿eh? Y todo esto ya conlleva, y el hacer deporte, por supuesto, ya conlleva a que uno, desde su propio cuidado de la energía y de todo lo que hemos nombrado, ya va a ser más productivo a partir de la semana que viene o de la siguiente, cuando empieza a practicar todo esto, ¿no? Hay un tema que mencionabas justamente, pues el hacer deporte, moverte las reuniones eternas, ¿no? A mí, Steve Jobs, hacía cada semana, hacía una reunión con uno de sus coaches, andaba, hacía una reunión andando. Claro, claro, claro. Es algo que no vemos en las empresas, ¿no? Es fundamental. Podríamos llamarle walking meetings, una semana que podemos poner, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que es algo que yo creo que va a ser una tendencia y que lo empezaremos a ver, que hagamos reuniones paseando, dando vueltas en el edificio, porque eso al final nos activa. Hombre, claro, porque al final lo que haces es oxigenarte más y, consecuentemente, tu riego sanguíneo hace que tu capacidad cognitiva se eleve. Está totalmente relacionado con lo que os estaba diciendo yo con la hidratación. Esto es lo mismo. En el momento que tú a tu cuerpo la activas le estás dando mayor capacidad y, consecuentemente, vas a tener mejores ideas. Y si encima vas acompañado que eleva, que eleva en muchos casos la conversación por la propia, el propio challenge que nos hacemos el uno al otro, pues todavía mejor, ¿no? Enlazado con esto está la parte emocional que no hemos entrado a hablar, ¿no? Sí, sí. La energía emocional. Y yo siempre pongo dos ejemplos. Aquí tenemos lo que llamo yo secuestros emocionales de un día porque tienes un problema con tu pareja o porque tienes una inscusión con tu jefe que automáticamente, si tú no eres una persona con capacidad emocional, que estoy seguro que habéis tenido charlas sobre el tema emocional en el programa, las próximas tres horas ya no son productivas porque tu secuestro emocional y cómo te está afectando ese estado emocional tuyo por no saber gestionarlo, pues acaba de cargar un 30% del día o un 20% del día. Aquí también digo lo mismo. Todo lo que las empresas inviertan en mejorar las capacidades emocionales de su personal va a verse directamente relacionado con la capacidad que estas personas van a tener de ser más productivas. Claro. Pero además, fíjate, Agustín, hay un tema, ¿no? Que es decir, nosotros tenemos un problema emocional, pero cuando pasamos la puerta de la oficina, la mayoría de empresas se queda en la puerta. Yo no puedo expresar que tengo un problema, ¿no? Y esta es una práctica que aquí en Ciberclick intentamos cambiar, ¿no? Que cuando hemos tenido a una persona, pues que está pasando una separación con su pareja que tiene a su padre en el hospital, ¿no? Al final la gente lo cuenta y el resto de sus compañeros son mucho más comprensivos con su estado, con su actitud, pero es algo que no se hace en las empresas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Crees que va a cambiar, que se va a empezar a hacer? Ya ves inquietudes, ya ves... Yo siempre digo cuando me preguntan padres, ¿no? Porque es cuando te ven que eres experto en algo de esto, hay muchos padres, oye, qué consejo me das para mis hijos, ¿no? Yo siempre digo tres o cuatro. Digo, mira, uno, que lean. Dos, dale recursos de capacidad emocional porque es el mejor regalo que le vas a dar de vida. Y para esto, si es preciso, búscale una coach o búscale un libro que tú mismo se lo expliques cada semana durante un rato. Y tercero es, enséñale a organizarse su tiempo. Y con esto ya tenemos mucho hecho. Y si aún tienes ganas de más, que haga deporte de manera continua. Y como los judíos, que es una tradición que a nivel educacional hay mucho que aprender de ellos, y un deporte individual y un deporte en equipo, ¿no? Y un deporte colectivo, ¿no? Sí, sí. Y hablando precisamente de gente a la que perhacerse, tú das el ejemplo de Holanda, allí a nivel organizacional es tremendo el tema. Sí, sí, yo aprendí sufriendo porque yo fui visiting profesor y las, perdón la expresión, las leches que me dieron los holandeses cuando llegué allí en mi forma de gestionar el tiempo y cómo la gestionaban ellos, fue increíble. Yo he ido a reuniones a Dere de Holanda, de coger un avión a primera hora, irme por la tarde noche, y en la reunión me dicen, bueno, para ti tienes 15 minutos, y yo empezar la reunión y a los 15 minutos ir por la mitad de lo que tenía hablado y de repente empezar a levantarse la gente de la mesa y decir, oye, esperar que no he acabado, he venido a Dere desde España y me dicen, no, no, es que nosotros tenemos otras cosas que hacer y levantarse a toda la mesa e irse, ¿no? Entonces esto ya te da un indicativo de cómo son ellos, ¿no? Luego decimos que son demasiado directos y demasiado duros los holandeses, ¿no? Lo que son es muy serios, ¿no? Yo ya lo aprendí, ya no me pasó nunca más, ¿no? Y como este ejemplo te diría mucho, ahí es imposible que tú veas en un puesto de trabajo una persona que está, mientras está hablando con otra, está mirando el WhatsApp, o mientras está hablando con otra, está contestando un mail, o que se pone a hacer algo que sabe que requiere atención plena y lo interrumpe por mirar algo en el mail. Esto no entra dentro de su forma de entender las cosas. Eso sí, lo mejor de ellos es que esta gente a las 8 horas y un minuto suelta el bolígrafo y se va a vivir la vida personal de una manera muy intensa. O sea, que todo lo que decimos que luego son directos y duros lo tienen luego de inteligentes en saber vivir la vida personal. También, no, yo estoy, a mí me gusta mucho la filosofía, ¿no? Y el país lo demuestra, ¿no? Que tiene centenares de multinacionales por todas partes, ¿no? Y yo, por ejemplo, escuchaba un programa que creo que tiene el país Holanda, que es que mandan a aquellas personas ya con experiencia que se han jubilado o prejubilados, los mandan a países a hacer coaching o ayudar a directivos más jóvenes pagados por el Estado para que desarrollen esas multinacionales. Es un país increíble. De todas formas, fíjate que nosotros tenemos una cosa y yo tengo una amiga que estuve viviendo varios años en Holanda, ¿no? Siempre decía, yo echaba de menos esa conexión personal en el trabajo, ese irte a tomar un café o a comer, ¿no? Que aquí quizás es una cosa que tenemos, ¿no? Que nos falla la parte, digamos, luego de productividad. Claro, son los dos extremos, quizá. Pero esa conexión, que yo lo he escuchado no solo de gente de Holanda, también de americanos viviendo aquí en España, te dicen, oye, a mí una cosa que me encanta, pues es el irte a comer con una persona, esa conexión que creas, que a lo mejor en un entorno solo profesional tardas años en crearla y aquí en España, pues oye, con dos comidas sabes la vida de la persona y puedes tener otro tipo de relación. Yo creo que un equilibrio entre los dos es necesario, ¿no? Claro, pero esto es lo bueno que tenemos aquí, y lo noto aquí, cuando tú participas en un proceso de transformación productiva en multinacionales o en organizaciones grandes o incluso en pequeñas, cuando luego combinas lo que es estos best practices relacionales que son fundamentales con algo de sistemática y orden, la mezcla es muy poderosa. Por eso luego la gente viene aquí a trabajar a Barcelona y no se va, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que no perdamos lo que tenemos como cultura que es muy bueno, ¿no? Y así se demuestra. Pero pongamos un poco de rigor. O sea, las oficinas abiertas lo que no puede ser es que haya gente que va a las 8 de la mañana porque sabe que son las horas que se va a concentrar mejor y que desde las 8 hasta las 10 de la mañana se trague todo lo que le pasa a la gente y que cuenta nada más llegar, ¿no? Frente a un modelo que es, oye, de 8 a 10 trabajamos con atención plena cada uno en temas importantes y a las 10 nos tomamos un café todos juntos y nos contamos todo lo que nos ha pasado. Pero con un poco de sistemática, ¿no? Ah, porque aprovechando que llegas fresco precisamente en el trabajo, que te puedas perder y no dejes de focalizar esa energía que tú habías guardado precisamente... Para esto. Y luego nos sabe mal, como somos tan empáticos, nos sabe mal decirle a alguien oye, todos los días cuando estoy más concentrado me cuentas los zapatos que has visto en el autobús o lo que te ha pasado en la ronda, ¿no? Y bueno, y luego el hecho de los horarios que comentaba David antes, ¿no? El hecho de, bueno, después tenemos dos horas para comer, claro. Eso, sinceramente, mata la energía de cualquier persona. Y eso que estamos en Cataluña, que esto se lleva bastante mejor que en otras provincias, ¿eh? Vete a Madrid, que en Madrid a mí me alargan mucho las comidas y claro, no les puedes decir tampoco a los clientes oye, se me está haciendo muy larga la comida, pero se alarga en exceso, ¿no? Aquí no, aquí los horarios se han hecho en este sentido más europeos, ¿eh? Y yo creo que es bueno. También Madrid, yo creo que en este caso está aprendiendo de Cataluña en esto algo. Y ya vas viendo tendencia a reducir el tiempo de comida. Bueno, que es verdad que en general en toda España, ¿no? Al final terminas de trabajar muy tarde, ¿no? Y yo creo que es un reto porque si los padres llegan tarde no prestan atención a los hijos. Los hijos cenan tarde, se van a dormir tarde. Hay mucha gente, ¿no? Que cena a las 10, a las 11, con lo cual te vas a dormir a la 1. Si vas a trabajar a las 9 de la mañana, pues no has dormido las horas que te tocan. Y si encima te gusta Netflix y te ves dos capítulos o tres... Exacto. Ahí está, señor, señor. Entonces ya acabas a las 3 o las 4. Desde luego. Pero bueno, esto creo que por tu libro recomiendas no poner mucho énfasis en las series o... Sí, a ver, yo lo que digo sobre las series es que las series están bien y uno tiene que tener que también en la parte de energía emocional yo digo que uno tiene que tener sus actividades ociosas que le recargan. Lo que no puede ser es que a mí un cliente me diga mira Agustín, es que narcos, estoy enganchado y me veo dos capítulos con mi mujer que me gusta mucho verlo con ella todas las noches. Digo ya, pero es que te duermes una y media, dos, te despiertas seis y media de la mañana. Así no puedes ser productivo en tu vida y luego te quejas de que te quedas hasta muy tarde. Entonces es un círculo, como decías, vicioso que no tiene ningún sentido. Ahora, para eso está el sábado y el domingo te ves algún capítulo de Netflix incluso el jueves. Oye, el jueves alarga un poco que el viernes sales un poco antes, pero de alguna manera planifiquemos las cosas un poco más que yo creo que al final y por fortuna con el modelo holandés lo hablamos, hay tiempo para todo. Y uno de los puntos de tu metodología es el foco. ¿Qué nos puedes contar del foco? Aquí es lo de siempre. Nosotros intentamos priorizar y focalizarnos en lo importante desde la mente, tirando de memoria. Y esto es tan difícil como que ahora te dé 10 bolas y te diga Eduard, manténmelas en el aire. Claro. Entonces, lo que yo siempre digo es que hay que tener una... No se lo estima, Eduard. Extraordinaria. Vaya, ya veo que mi actitud no ha sido la correcta. Sí, puedo sostener eso. Este ejemplo que lo pongo mucho, espero que nadie me diga un día, oye, espera un segundo, dame 10 bolas que vas a ver. ¿Qué vas a ver? Claro, claro, imagínate. Y yo lo que siempre digo es que cada persona mensualmente tiene que bajar a papel y boli lo que son sus objetivos y las tareas de alto rendimiento hacia estos objetivos y jerarquizarlo. De manera que uno cada mes diga, a ver, aquí tengo lo que debería y hacia lo que debería avanzar este mes y voy a resaltar aquello que es más prioritario, que yo además le he puesto un nombre y le llamo Big Rocks para que sea algo así como que quede fuerte, ¿no? Y cada uno tiene que empezar el mes sabiendo que sus grandes prioridades o Big Rocks del mes que viene son estas seis. Y a esas seis prioridades le tenemos que poner el foco en estas horas de calidad que en tu caso también son de mañanas, en el de David también, pero que en otros casos hay gente que trabaja mejor de tardes. Además, estos Big Rocks que sean equilibrados con lo que tú quieres en la vida, ¿no? Que si al final hay mucha gente que dice oye, yo pues no puedo conciliar, bueno, pues a lo mejor tienes que poner una Big Rock perfectamente. Te tienes que organizar mejor también, ¿no? Porque hablabas precisamente, ¿no? Del hecho de focalizar, antes dabas el ejemplo de alguien con el que estás hablando y de pronto se agire y empieza a contestar un mail porque se ha acordado que lo tenía que contestar y lo está contestando en ese preciso instante, ¿no? Al final se trata de empezar una cosa y acabar otra. Esto es algo, yo creo que totalmente extrapolable a los profesionales que nos escuchan que trabajan por cuenta propia, que son autónomos, ¿no? Y que tienen, evidentemente, pues a lo mejor están trabajando en algo y de pronto un cliente les avisa y les dice oye, mira, resulta que tienes que mirarte esto y esto y dices, espera, ¿no? Acabo lo que estoy haciendo y contesto. Hay mucha gente que quizá dice, bueno, te respondo y ya continúo con lo otro. A ver, esta inmediatez que le hemos dado a todo y luego caemos en trampas como pensar que un cliente nos va a dejar porque no le contestemos un mail a los dos minutos. Un cliente te deja por otras cosas mucho más serias que no por la inmediatez. También hay que pensar que al final en la mente tenemos el cortés prefrontal y el límbico y al límbico le gusta la novedad, lo inmediato, el placer, la sensación de haber hecho algo y al final hay cosas, hay trampas muy humanas que es la sensación de contestar mails da sensación de logro que es un logro ficticio, ¿eh? O sea, un logro real es haber trabajado durante dos horas en un plan para un cliente con atención plena y habiendo hecho las cosas bien y llegando a un nueve frente a intentar hacer ese mismo plan en trocitos de cinco minutos que interrumpo que mañana retomo o no retomo que al día siguiente me acuerdo que no lo he avanzado encima me pongo de mal humor otra vez otro círculo claro vicioso frente al virtuoso que es yo desde hace 15 días sé que tengo que preparar este plan para este cliente y lo que hago es todos los días a primera hora de la mañana le dedico a esta Big Rock una hora de atención plena y dentro de una semana este plan estará bastante avanzado pero desde el momento que además lo has arrancado con cierta previsión tu subconsciente sigue pensando en ello por esto luego estás en casa y te viene la gran idea, ¿no? o te vas a dar un pase o en la ducha o en la ducha y te digo ostras, qué idea me ha venido de repente aquí en la ducha no tú estabas alimentando tu subconsciente con antelación suficiente y ahora te ha venido la gran idea por esto el foco es fundamental y te pilla en momentos de relax porque al final parece que sale la portecilla y sale todo claro porque también está demostrado que cuando tu mente se relaja es donde aflora otra vez el máximo de tus capacidades y vuelves a elevarlo todo al final tiene exacto esto se dice mucho en las empresas que si tienes estrés es imposible que seas creativo que te vengan ideas novedosas cuéntanos un poquito cómo te encuentras los directivos con los que trabajas las directivas en qué estado están crees que más o menos pues llevan una vida equilibrada está todo el mundo alterado porque no tiene tiempo porque hay una ansiedad cuál sería un poco la situación y cuáles son los pasos obviamente a mí hay una cosa que me gusta mucho me llama la atención que es pensar que a mí principalmente los trabajos comienzan con directores de bastante envergadura y ya el hecho de que sea gente de éxito que venga a pedirme ayuda dice mucho de ellos porque están reconociendo dos cosas una la honestidad con ellos mismos de que algo no funciona siendo personas de éxito y luego la humildad de a pesar de yo ser director general o miembro de un comité de dirección creo que para esto necesito ayuda y esto ya dice mucho de ellos y normalmente me los encuentro con una actitud muy abierta de querer mejorar y sobre todo de y han hecho la reflexión de verdaderamente no sé organizarme porque mira soy una persona muy preparada que he estudiado en grandes escuelas de negocio que además mi empresa me ha dado mucha formación adicional pero lo que es una metodología de cómo organizar para conseguir un equilibrio entre vida personal y profesional nadie les ha dado esto entonces me los encuentro así y me los encuentro tengo dos modelos algunos que están en una situación de un estrés muy elevado con mucho que llamo yo cortisol y donde ellos mismos se han descubierto a sí mismos en procesos de irritabilidad que no se reconocen de llegar a casa los viernes de mal humor y entonces dicen oye aquí algo empieza a no funcionar y luego también me encuentro otras personas que siendo de éxito y sin tener ningún problema grave lo que sí que son es conscientes de que se están perdiendo mucho fuera de las empresas y entonces lo que quieren es ganar algo de productividad para ese tiempo asignarlo a las cosas que en la vida luego son muy gratificantes más tiempo con mis hijos más tiempo en la bicicleta más tiempo con amigos o más tiempo con cosas que me hacen también feliz además del trabajo que es parte de la felicidad con un libro como decías antes que tenemos que decir que los niños lean la lectura la lectura no hay pasatiempo más barato y mejor que pueda existir desde luego y con tantos inputs que se reciben a través de tecnologías precisamente pues hace una semana hablábamos de la educación digital de todos los aparatejos electrónicos y también los niños en casa hoy hemos aprendido muchísimo tenemos con nosotros a Agustín Peral que nos presenta su libro Lidérate donde aprendemos que el tiempo es importante pero asumirlo con una excelente energía realmente lo es más vamos a por esas conclusiones David pues bueno quizá esta la primera sería la importancia del tiempo que es algo que nos falta a todos y que no tenemos formación es decir nadie nos ha enseñado cómo gestionarlo y está claro que lo que necesitamos es una metodología encontrar una sistemática que nos funcione que nos permita pues bueno un poco poner ese foco atención sistematización y energía gestionarlo para al final que nuestro día a día sea más agradable porque cuando tenemos la sensación de tener más control pues vivimos más tranquilos y más relajados así que nada esto sería un poco la conclusión pero sobre todo y animaros a que leáis el libro Lidérate y a que busquéis un poco pues de Agustín en YouTube o en otras redes sociales o en su página web Agustín Peral.es porque creo que tu historia es apasionante todo lo que has aprendido y además que estés ahora compartiéndolo pues con todos nosotros y con las empresas ayudándoles a transformarse Empresas profesionales método fase yo creo que es un método sin duda importante y que les creo que creará esta mejor y mayor productividad en sus vidas Agustín gracias de verdad a vosotros por venir enhorabuena por este tipo de inquietudes de crear videoblogs y programas de este tipo que al final enriquecen a las personas y además se practica mucho de otras culturas yo creo que aquí falta un poco cultura de esto o sea que enhorabuena por esta iniciativa innovadora muchísimas gracias a ti por estar con nosotros desde luego el placer siempre es nuestro de la cantidad de cosas que estamos llegando a aprender con todos nuestros invitados te deseamos toda la suerte del mundo gracias y nos vemos para un segundo libro que seguro que saldrá si 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 algo haremos hay que estar quieto no hay que estar quieto sin duda y a vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar a través de la plataforma de podcast e-box nos podéis descargar escuchar en cualquier momento del día en este momento precisamente en el que os dediquéis para vosotros mismos para aprender un poquito más del mundo empresarial que llega y que ya está presente en muchas empresas y también en nuestro canal de youtube en este nuevo formato que estrenamos en esta segunda temporada desde este plató en Cyberclick gracias a todos por compartirnos por comentarnos nos vemos la semana que viene hasta luego Lunes Inspiradores